Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota. Y sí, estos días estuvimos recorriendo un poco, anduvimos en la Nación por el tema de seguridad. Nos habían citado acá al Intendente Municipal de Irigoyen por medio de gendarmería, del escuadrón, el jefe del escuadrón. Nos hacía llegar una nota, una invitación donde estuvimos reunidos con el jefe del encargado de frontera, que es el señor, el doctor Luis Grín. Bueno, para ir viendo cómo podemos ir solucionando el tema de la aduana, que por ahí nosotros necesitamos más infraestructura porque es una zona donde pasan muchos turistas todos los años. Y en el último año, lo que fue el año pasado, llegó a haber casi un millón de turistas en la temporada. Y tenemos un solo paso. Entonces, ahí se le complica a la gente de la aduana, a la gente de migraciones, de gendarmería. Entonces, para no buscar culpables ni dónde es el problema, yo creo que tenemos que trabajar en conjunto y buscar una solución. Y esa solución es haciendo una aduana nueva, que hay un proyecto donde queremos que tengan cuatro entradas y cuatro salidas. Entonces, se trabaja en conjunto entre Argentina y Brasil, que sea una aduana integrada. Como hicieron los brasileños en la CIC, la aduana de camiones, que trabajan en conjunto. Nosotros ahora con la de turismo se proyectó y si Dios nos ilumina, el año que viene por ahí puede llegar ya a salir la hora. Seguro. Hablando acá de nuestra localidad, está la carpa de la Universidad Popular de las Misiones. Nos gustaría que nos cuente de qué se trata este proyecto. Sí, es un proyecto que se trabaja en conjunto de vicegobernación con la Oficina de Empleo. Estuvieron, ya se armó la estructura como para empezar la semana que viene. Y se le da oportunidades a gente de Irigoyen para que dicten cursos de electricidad, de higiene y seguridad. De diferentes especialidades que se busca gente del pueblo. Así que a partir de la semana que viene va a arrancar el curso. Es algo muy lindo para la comunidad. Va a venir el vicegobernador, lo está apoyando el programa. Así que vamos a tener la visita de él. Y bueno, son cosas que al pueblo le hace bien, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Y otro tema importante, Guillermo, el tema del asfaltado de aquí, de las arterias más importantes. El tema del bacheo de aquí, de nuestra ciudad. Sí, el pedido ya está hecho por vialidad provincial. Donde estuvimos midiendo las diferentes calles y principalmente la avenida que se encuentra en mal estado. Porque todos sabemos que se estuvo haciendo el tránsito pesado nuevo. Y entonces el tránsito de los camiones pasaba todo por el medio del pueblo. Pero es algo que necesitamos medio urgente. Yo hice el pedido, se hizo todo un trabajo de relevamiento. Y bueno, esperemos que salga una capita nueva de lo que es desde la aduana hasta el Automóvil Club. Que son más o menos un kilómetro para hacer una capa nueva. Porque ya es un asfalto muy antiguo, está muy cuarteado. Y se necesita aunque sea 5 centímetros una capa nueva para que cambie la belleza de nuestro pueblo. Y el tránsito sea que se pueda mejorar. Guillermo, muchísimas gracias. Hasta una próxima visita. No, gracias a ustedes. Y sabés que estamos a las órdenes y trabajando siempre por Bernardo Yrigoyen. Para que planificando y buscando el desarrollo de este pueblo para que cada día le vaya mejor. Seguro. ¡Gracias!